Bueno, siempre a mí lo que me gusta es que los partidos tengan continuidad, que se juegue el mayor tiempo posible. Santander no se caracteriza por eso, es un árbitro que corta mucho el juego, cosa que a nosotros no nos gusta y van a desmedre un poco del espectáculo. Pero bueno, ojalá que sea un arbitraje normal, que le dé continuidad de juego y que nos podamos beneficiar los dos equipos en jugar. Más allá del resultado que se dé en el partido, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de artimaña para demorar ni nada por el estilo, vayamos ganando, vayamos empatando o perdiendo, porque sentimos el fútbol de otra manera. Es un espectáculo en el cual tenemos que brindarnos y bueno, si tenemos que defender un resultado, o sea, con situaciones que entrenamos y no entrenamos ninguna situación para poder engañar al árbitro, ni para engañar a la afición, ni para la que está viendo, repito, televisivamente. Nosotros entrenamos, no sé si nos tenemos que defender con la pelota, si tenemos que defendernos lejos del arco, si tenemos que dar la intensidad, ritmo, buen juego. Como dije ya, colaborar con los árbitros para que salga un buen espectáculo. Bueno, todas esas cosas que sí nos incumben a nosotros y que vamos a intentar hacer el fin de semana. Y obviamente, como también repito continuamente, jugar mejor que el rival, que eso nos va a dar mayor posibilidad. Y el espectáculo lo hacemos todos, no solo nosotros, los rivales, los árbitros. Y bueno, cuanto más fluido salga, el que se beneficia es el espectador. Ricardo Medina. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Aquí Ricardo Medina para Imagen La Una. Profe, si me permite preguntarle, ¿quién será el capitán este próximo fin de semana? ¿Se le dará continuidad a Carlos Acevedo, quien viene siendo el capitán durante las últimas jornadas? ¿O lo aportará Hugo Rodríguez, que bueno, me imagino que será quien supla esta ausencia de Félix Torres durante su suspensión? ¿Y fue el capitán designado al principio del torneo? El capitán, si se toca estar en la cancha, va a ser Hugo Rodríguez. Si no, será Carlos Acevedo, dependiendo de nuestra alineación, que seguramente la confirmaremos en el correo de los días. Daniel Velasco. Gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, profe, me quiero regresar un poquito al tema de Félix. Se filtraron por ahí unos audios que aparentemente eran para ti y o Hugo Rodríguez, en donde Camilo Mayada, bueno, dice que se resolvieran fuera de la comisión y demás. ¿Qué sensación te deja a ti, profe, como manda más del grupo? Porque al final de cuentas hay códigos entre futbolistas y entiendo que una conversación de esa magnitud, al ser de carácter privada completamente, pues no debería de salir a la línea. Bueno, la verdad no la escuché ni vi los trascendidos porque no miro poca prensa. Lo que sí puedo decir es que la conversación que yo tuve con Mayada seguramente es de mi parte, va a morir conmigo. Son cosas que están en mis códigos y seguramente intento respetar y lo he respetado a lo largo de mi trayectoria, como futbolista primero y luego como entrenador. No sé qué sucedió después porque tampoco voy a juzgar a nadie. Conozco a Hugo y conozco a mis jugadores y sé que en todo momento obraron de buena fe. No sé cómo se pudo ver traspapelados los audios, que no sé tampoco el tenor de la conversación porque no estuve presente. Pero bueno, simplemente eso es lo que puedo opinar. No sé en qué circunstancias se dieron a conocer y no creo que hubo o haya tenido ningún vínculo ni ninguna intención en los audios. ¿Y este tipo de cosas, profe, no afectan en lo anímico a tu equipo, a tu grupo, que a lo mejor genere cierta fricción entre los propios futbolistas? No, seguramente esto nos va a fortalecer porque se vio al grupo mucho más unido, respaldando a Félix, que repito que yo lo vi, nadie me lo contó, lo vi afectado en el camerino, que fue cuando lo vi yo. Y bueno, surgió el apoyo instantáneo de todos sus compañeros, de respaldarlo. Como así lo que sucedió también con Santiago y Campos durante el encuentro, que también lo respaldaron sus compañeros. Así que eso nos hace sentir orgullosos del grupo que tenemos, enaltece los valores humanos de nuestro grupo y vuelvo a insistir, nos va a fortalecer de cara al futuro porque este es un deporte colectivo y no individual y son valores que en ciertos momentos, en encuentros trascendentales, salen a relucir por el bien del resultado. Buenas tardes a todos. Ante esta situación y todo lo que se está viviendo, Guillermo Armada, Santos, dices que está más fortalecido, pero que le falta para poder volver a ser ese protagonista que en algún momento se vio y sobre todo que se esperaría a partir de ahora si llegase a suceder una situación parecida con Félix o con cualquier otro jugador porque parecería que esto quedó solamente en un mal momento sin que se pudiera comprobar, pero que sucedería en un futuro si vuelva a suceder. Bueno, seguramente se tomará alguna resolución en colectivo y nos, como se había mencionado, el equipo se retirará del campo en apoyo a aquel compañero que obviamente lo afecte. Me parece que son todas cosas que tenemos que perseguir como deportistas están de más, no solo en el deporte, sino en la vida cotidiana de todos nosotros, porque a ninguno nos gusta que nos abren con desmedro o nos descalifiquen. Es una competencia, repito, deportiva, que lo que tiene que aflorar es el comportamiento deportivo y competitivo, pero no más allá de eso. Vuelve a insistir. Entonces tenemos que refrescar y transmitir ciertos valores humanos y deportivos que no podemos sobrellevarlo por arriba de lo deportivo. Y obviamente de la calidad humana de cualquier deportista que enfrentemos. Así que, no sé, las resoluciones serán en el momento. Ojalá que no suceda más ni en este partido, ni en ningún encuentro en el mundo. Porque, repito, que la gente cuando prende el televisor o viene al estadio, por más que ahora no hay público, lo que quiere ver es un encuentro deportivo y obviamente con el fanatismo de que ganen sus equipos. Pero no vamos a utilizar cualquier artimaña para poder ganar, porque hay un reglamento que hay que saber respetar y tenemos un rival enfrente que también debemos respetar. Así que, nada, pensar en lo deportivo y que, bueno, esto fue un accidente de un partido que ya quedó, que le dimos vuelta la hoja y quedó a tres y que seguramente nos tiene que dejar enseñanza a todos los que participamos en el encuentro, ¿no? A San Luis, a nosotros, a los árbitros. Dejarnos enseñanza para que no se vuelvan a repetir en un futuro. Hubo una cantidad de circunstancias, no solo lo racial, que quizás fue lo más grave, lo más complejo, era una cantidad de circunstancias que hizo que yo, por ejemplo, no me sentí cómodo ni me gustó el espectáculo que brindamos todos los que estuvimos ahí. Y creo que debe poner un poco de orden, sobre todo al inicio, y conducir a los jugadores un poco el árbitro. Cuando se te escapa de las manos, como sucedió ese partido, bueno, se vio una cantidad de circunstancias que hacen muy feo de ver en deporte que no hicimos lo correcto. Sobre todo darle continuidad de juego, más allá de las equivocaciones, porque eso va a suceder siempre. Vas a jugar bien, a veces vas a jugar mejor, a veces no tan bien. Pero bueno, hay otro tipo de cosas que suceden que no son, desde mi punto de vista, que no, en mi verdad, puede haber mucha gente que no la comparta, no es deporte, no es lo que tenemos que brindar desde mi punto de vista. ¡Gracias!